Hola, ¿cómo están? Mi gente linda, espero que se encuentren muy bien. Les comento que yo les traje una sorpresa a mi pequeña Aitana, a mi sobrinita hermosa. Yo desde aquí lo vi que un señor andaba vendiendo y pues lo vi interesante, como que lo vi muy bonito para que la niña juegue. Y no lo he abierto, está sellado para que lo abramos aquí junto a ella y ella vea cómo es. El señor tenía una muestra y entonces yo lo vi muy bonito y pensé que le va a gustar a mi sobrinita hermosa. Entonces yo le traje esto y vamos a abrirlo. Para que ella después, cuando vaya al parque, vaya aquí mismo en el patio, juegue con su juguetito. Y se acuerde de mí. ¿Dónde es mi mamita Seida? Sí, eso. Donde tú vayas, mi amor. Bueno, Seida la abrí así. No encontré problemas abrirlo. A ver, este de aquí parece que es la... Cola. Mira, ahí trae lo que es el Milo. Sí, ahí trae todo eso. Entonces... Y esto va aquí, sí. Amor, y está bonito. ¿Dónde lo compraste? Yo se lo traje. Ah, a ver, se lo trajo. Y aquí... Lo vi bonito que un señor andaba vendiendo y se lo traje a la niña. A ver, veamos. Ven ahí, para ver cómo le ve. Aquí le amarramos, ¿verdad? Sí, ahí. Cuando salga el viento, ahí hay bola. Hay bola, dice. Cuando salga el viento, hay bola. Mi corazón. Mi corazón. Tú eres mi corazón. Yo también. Ahí está emocionadísimo. Los animales tienen que ir para la parte de abajo. Qué raro esto. Ahorita vamos afuera a ver qué tal. Mira. Lo amarramos igual. Es si no trajo ni un manual. Digan nada. ¿Cuánto te costó? Un dólar. Ah, pues con un dólar, ¿qué quieres? Manual. No, pues pero... Bueno, vamos. A ver qué tal. Sí, sigue. Venga, acá por el lado lo probamos. Bueno, amigos. Miren, aquí ya estamos en la cancha. Nos vinimos por acá porque acá corremos dientecitos. Para que ella pueda volar su cometa. Ya. Mierda. Ahí nomás. Ya, toma. Eso. Pon los manitos ahí. Y... Y corre, corre. Uy, se hace. Mira, ahí se hace. Corre, corre. Dale, corre, corre, corre. Se le da eso otra vez, sí. Sí, funciona. Corre, corre. Corre, corre. Que va, se viene, va, alta. Corre. Bueno, pues ya mi sobrinita se divirtió jugando con su cometa. Está sudadísima. El sol la tiene agotada. Sí, está haciendo fuerte el sol. Entonces, ya. Me alegro mucho que le haya gustado y que ella se le haya divertido con este juguete. No costó mucho, pero vino con mucho cariño. Entonces. ¿Estás cansada? Está muy agotada ella ya. Está sudadita. Espero que a ustedes también les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Chao.